El pasado mes de diciembre, Pablo Castro cumplía dos años al frente del club de gol Pozo Blanco. Acogía por primera vez en su historia, el pasado 28 de octubre, el primer campeonato de la PGA de España Max Play dentro del circuito Sebe Ballesteros PGA Tour, un campeonato que puso a Pozo Blanco en el mapa del gol nacional. En principio, también para ti feliz año nuevo, para todos los televidentes, pues sí, posiblemente haya marcado un antes y un después, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como tú muy bien decías, hemos puesto el gol en el mapa, no solo nacional, sino internacional, y el gol pozo albense, que es algo que cuesta, ¿no? Pero bueno, con el trabajo del torneo se ha conseguido. Pero no es solo el torneo, ¿no? Hay algo muy importante, que son los socios del club, son una gente fenomenal. Las personas que vienen de fuera normalmente se sienten acogidas, aquí nadie se siente forastero, y eso es muy importante, ¿no? Pozo Blanco es acogedor por naturaleza, y lógicamente el club de gol también lo es. Te puedo decir, por ejemplo, que hace un par de sábados, pues si se daba una vuelta por aquí, pues veía entre 45 y 50 personas que habían llegado de fuera para jugar al gol en Pozo Blanco. Indudablemente lo del torneo de gol, pues le ha dado un nombre, la gente sabe que cuando se ha celebrado un torneo de esa envergadura y de ese nivel, el campo está en condiciones para jugar al gol. Hay mucha gente de fuera que oyen hablar del gol de Pozo Blanco, pero lógicamente no saben ni en las condiciones que está el campo, ni si los reinas están en buenas condiciones, si no lo están, cómo están las calles, etc. Y claro, eso pues antes le generaban unas dudas, ¿no? Pero ahora mismo te puedo decir que hay gente que viene de Madrid, de Málaga, de Córdoba, y aquí encuentras un buen número, cualquier día te encuentras con la sorpresa, grata sorpresa, de que hay un buen número de jugadores de fuera. Quizás tengamos algunas dudas pendientes con el golf en sí, ¿no? Porque hay mucha gente en Pozo Blanco que no conoce estas instalaciones y bueno, durante el año pasado hemos intentado hacer unas clases, niños, estamos alrededor de 30 tenemos en la escuela, en cuanto a clases de adultos también se han promocionado para que la gente conozca el golf. Y por otra parte, aunque no conozcan el golf, sería interesante que conocieran las instalaciones, ¿no? Porque es algo que cuando lo vean se van a sorprender, sobre todo a aquellas personas que les guste la naturaleza, a aquellas personas que les guste el campo, el aire libre, van a ver que esto es una naturaleza viva y yo creo que ahí pueden disfrutar, ¿no?, aquellos que les gusta este tipo de instalaciones, ¿no? Yo creo que las instalaciones son extraordinarias que a partir del torneo, como tú muy bien dices, y he dicho yo antes, se van conociendo y esto indudablemente le da un valor al campo de gol y también le da un valor al gol pozalvense. Al presidente le preguntamos por la continuidad de este campeonato este año 19. Hombre, hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos las instituciones para hacer un torneo de esas características, ¿no? Ten en cuenta que aquí estuvieron los 62 jugadores mejores del ranking nacional, esto no es fácil traerlo, eso cuesta un dinero, lógicamente, en premios, en desplazamientos de árbitros, tener el campo acondicionado, todo eso, indudablemente es costoso. Pero bueno, vamos a esperar, porque también hay unas elecciones por medio, hay muchas cosas que todavía no sabemos qué pasará, ¿no? Nosotros tenemos confianza que con el ayuntamiento, con la corporación que hay ahora, pues yo estoy en que están por la labor, ¿no? De que el torneo tenga continuidad, que no es esta corporación, bueno, pues la que venga, o la que esté, pues entendemos que sabrán de la importancia que ha tenido, de la repercusión que ha tenido el nombre de Pozo Blanco, tú entras en cualquier página especializada de golf, que de las muchas que hay, donde se toca el golf a nivel internacional, y aparece el club de golf Pozo Blanco y el campo de Pozo Blanco, y Pozo Blanco en sí, ¿no? Esto ya es importante. Recientemente ha salido la revista de la Federación Española de Golf, y bueno, aparece en los torneos del circuito, se ve ballesteros, aparece este torneo, como el primer campeonato de golf más play de España, o sea, que es el primero en esa modalidad que se ha celebrado en España, y esto, lógicamente, pues ha tenido una repercusión. Aparece en las páginas de la revista, como decía, del golf español, donde aparecen las figuras nacionales, que son internacionales a la vez, ¿no? Y aparece, pues, la noticia sobre el torneo de Pozo Blanco. Es curioso, porque en la foto he podido apreciar que vienen fotos desde todo el torneo, pero la foto mayor es la que aparece el ganador del torneo de Pozo Blanco, que a la vez, pues, ha sido el ganador del circuito, ¿no? Y entonces, pues, aparece la publicidad de Pozo Blanco con la foto del ganador con el torneo, y esto, pues, bueno, siempre es publicidad para Pozo Blanco y para el campo de golf. O sea, que tenemos que tener en cuenta y poner en valor lo que es el campo de golf, y que la gente debe de entender que esto no es para cuatro amigos, que esto no es un capricho de cuatro amigos que están aquí jugando al golf, sino que es un club que tiene un número de socios importante, alrededor de 250, pero que, además de esos 250 socios, hay que tener en cuenta que lo practica mucha gente que ya es mayor también, ¿no? Gente con, gente de mi edad, incluso puede jugar, un nieto puede jugar con su abuelo o un hijo con un padre, ¿no? O sea, que tiene esa facilidad de este deporte, de que se juega en familia, y esto, pues, también lo tenemos que valorar. Y sobre ello estamos trabajando, ¿no? Se está trabajando por hacer un golf en familia para promocionar este deporte, para promocionar nuestro campo y para que todo el mundo pueda disfrutar haciendo deporte, como he dicho antes, en familia. A Pablo le preguntábamos el por qué el golf no llega a más gente en nuestra comarca. Bueno, yo creo que nosotros estamos intentando haciendo el golf popular, ¿no? Es lo que yo te decía antes, la falta de conocimiento. Hay mucha gente que no conoce ni las instalaciones, ni sabe lo que es el golf. El golf tiene una leyenda negra, entre comillas, de que es un deporte de ricos, que es un deporte de pijos, y que es un deporte que no lo puede practicar todo el mundo porque es caro y no es caro. El golf lo puedes practicar con tres palos que compres de segunda mano que te pueden ir a 40 o 50 euros. O sea que, a partir de ahí, ya puedes comenzar a jugar al golf. es un deporte que necesita tiempo, quizás, ese es el gran problema que pueda tener, pero también, desde la federación, se está trabajando en las competiciones de nueve hoyos para que la gente también venga al campo, juegue, haga nueve hoyos. Yo te puedo decir que yo 18 hoyos es rara ver la que lo hago. Vengo por la tarde, que es cuando tengo más tiempo, juego nueve hoyos, me pego mi buena caminata, hago mi ejercicio y lo paso bien, si esto, lo fundamental es pasarlo bien, disfrutar con el deporte que haces y lo que hay es que concienciar eso a la gente en el Valle también estamos trabajando porque queremos hacer ahora un trabajo con los colegios, vienen los colegios y viene mucha gente de fuera. El problema, a lo mejor, es el del transporte, que hay niños, a lo mejor, que les gustaría jugar al golf, pero que no tienen la oportunidad de llegar hasta el campo de gol, sus padres juegan un papel importante, que el padre se conciencie de que al niño le puede gustar ese deporte y traerlo, acercarlo, lo mismo el padre también se engancha y eso es muy importante para que la gente lo vaya conociendo. De todas maneras, insisto, que se sabe que hay un campo de gol pero se desconoce que es un campo de gol y ese es el gran problema que tenemos. El presidente del club de gol Pozo Blanco hacía este balance de los dos años de gestión. Nosotros cuando entramos en la junta directiva pues hicimos lo que han hecho todas las directivas anteriores, ni más ni menos, trabajar y hacerlo lo mejor posible. Nosotros no somos ni más buenos ni más malos que otros directivos que han estado anteriormente al frente del club. Nuestro objetivo era el de que el campo mejorara porque estaba en malas condiciones, tuvieron problemas con el agua en la anterior junta directiva y bueno, nosotros sabíamos de la importancia que tenía que el campo estuviera en buenas condiciones y sobre eso hemos trabajado, llevamos ya dos años. No es fácil hombre, de haber sido un campo por ejemplo en Valderrama o en cualquier campo de la Costa del Sol no tienen problemas en trabajar los grines porque allí los levantan, le ponen unas tapas nuevas y aquí se acaba la historia. Nosotros no podemos permitirnos eso y como no podemos permitirnoslo pues bueno, hemos estado trabajando en mejorar los grines día a día. Eso, buena parte de culpa de que se hayan mejorado, de que el campo haya estado en unas perfectas condiciones no solo para los jugadores amateur sino también para el torneo profesional buena parte de ellos han tenido los trabajadores del campo que se han esforzado todos sin excepción en que el campo esté en buenas condiciones. Bueno, uno de los objetivos era ese, el de mejorar el campo y creo que de momento lo hemos conseguido en parte porque somos ambiciosos y nunca vamos a dejar que el campo esté igual, siempre vamos a intentar mejorar lo que daría. Y luego en cuanto a la escuela que era otro de los objetivos tenemos más de 30 niños, los niños están trabajando bien, el profesor le dedica un tiempo importante, quizás nos quede por ahí un tema que no es que te preocupe pero sí que estamos poniéndole interés y es que la mujer practique el golf. Aquí ha habido muchas mujeres que han comenzado a jugar al golf y luego al final se han cansado porque son amas de casa y no tienen tiempo porque no sé pero queremos intentar que la mujer juegue al gol porque yo creo que además le viene muy bien yo veo voy a otros campos voy a jugar mujeres aquí vienen mujeres de otros campos de Córdoba de Sevilla de Málaga de Madrid y voy a jugar mujeres y bueno pues es una satisfacción pero aquí no acabamos de enganchar a la mujer al gol vamos a ver si poquito a poco y como objetivo de este 2019 lo conseguimos pero ese uno de los problemas que te era uno de los objetivos que teníamos y quizás no lo hayamos cumplido pero el resto de los objetivos que nos habíamos trazado hemos hecho excepción nueva que era otro de los objetivos además que esto desde la federación te aprieta mucho para que trabajes en ello porque se han perdido muchas licencias con la crisis y entonces desde ahí pues bueno y luego mejorar el campo las relaciones con la federación son extraordinarias que es otro de los objetivos que nosotros nos hemos puesto te puedo decir que tanto con las instituciones con el ayuntamiento como con la federación son extraordinarias las relaciones estos últimos días ha habido asamblea en la española y en la andaluza he estado allí en representación del club lógicamente como presidente hemos tenido bueno unas relaciones unas conversaciones más que nada con el presidente de la española y también en la asamblea de la andaluza con el de la andaluza incluso en la de la española tuvimos digamos que una conversación atrás entre el de la española la andaluza y el club porque mantener un campo de estos no es fácil ya hablaremos del presupuesto pero también necesitas técnicos que sepan de qué va un campo de gol nosotros teníamos y teníamos la ayuda de un chico de Córdoba que reside bueno está en tierra en Malagaña y allí en la Costa del Sol Green Keeper y nos echan una mano que se lo agradecemos mucho a José Luis pero por otra parte tenemos que tener bueno pues un cuidado del campo que sea por lo menos que cada mes y cada cambio de temporada pues tenga unos cuidados diferentes que hemos conseguido con esas reuniones de la federación bueno pues en principio nos querían cobrar un dinero era poco también es verdad no era excesivo porque los técnicos vinieran a Pozo Blanco a ver el campo a estudiar las necesidades que teníamos a asesorarnos en definitiva pero la conversación vino de que nosotros somos un club modesto y que no podíamos permitirnos el pagar el asesoramiento de unos Green Keepers que tienen un nivel europeo entonces bueno llegamos a un acuerdo se ha firmado ya un documento en el que van a visitar Pozo Blanco y lo van a hacer el campo y lo van a hacer totalmente gratis yo creo que eso es importante ya veremos si le vamos dando un toquecito con la maquinaria porque se nos va quedando bastante obsoleta en fin ahí estamos trabajando día a día y buscando objetivos nuevos para que esto vaya creciendo como dicen los taurinos los toros se ven muy distintos desde la barrera no es lo mismo estar fuera que al frente de un colectivo no cabe la menor duda los toros desde la barrera sabes que el toro no te va a coger tú lo ves muy fácil ves si el torero lo está haciendo bien o mal si está dominando al animal o no pero tú sabes que a ti no te va a coger tienes esa seguridad aquí tienes una responsabilidad y esa responsabilidad lógicamente hay que sacarla adelante yo creo que todo toda persona que tiene una responsabilidad e incluso que te voy a decir el presidente de una comunidad de vecinos entonces tienes que ir más lejos tiene unas responsabilidades aquí pues las tenemos somos conscientes y el que entra aquí como nosotros hemos entrado pues hemos entrado sabiendo de que nuestra responsabilidad hay que ponerla de manifiesto y no hay más o sea que no están aquí nadie ni aquí ni en ningún club te ponen una pistola en el pecho para que seas presidente otra cosa es que tú veas que hay necesidad de que alguien tire del carro porque en un momento dado el carro está atascado bueno pero sabes que una vez que tú tiras del carro la responsabilidad es tuya tuya y de la junta directiva está claro quisimos conocer el presupuesto que maneja el club de gol Pozo Blanco pues no me hables de presupuesto que es el gran caballo de batalla tú imagínate las dimensiones que tiene un campo de fútbol lo que cuesta mantenerlo pues échale cuenta lo que tiene un campo de gol es verdad que el ayuntamiento aporta y que está con nosotros y que yo creo que lo está haciendo muy bien saben de la importancia que tiene para Pozo Blanco el campo de gol pero luego aparte de eso yo te puedo decir que el club tiene un presupuesto de 60.000 euros o sea no estamos hablando de de mil euros dos mil o cinco mil o diez mil y bueno como no las arreglamos ya me contarás pues entre los Green Feeds la gente que viene a jugar hacemos lotería otro año se pone una caseta en la feria en fin hay que es que aquí hay unos trabajadores uno lo paga el ayuntamiento otro lo paga el club en fin y todo eso pues son unos gastos que son necesarios y que tenemos que cubrir así es que como todos los clubes deportivos pero en este caso modesto pues nos cuesta la misma vida poder sacar el presupuesto adelante ten en cuenta que nosotros nos gastamos aquí te he dicho que hay alrededor de 60.000 euros pero tenemos que tener en cuenta de que esto son unas instalaciones deportivas municipales no hay ningún club en Pozo Blanco que aporte prácticamente nada a sus instalaciones deportivas y nosotros sin embargo eso fue un compromiso que hizo la primera junta directiva con el ayuntamiento de bueno de intentar mantener el campo en lo que fuera posible y nosotros en ello estamos esto es un club sin ánimo de lucro aquí no nadie quiere un duro para nada simplemente para que el campo se mejore para que el jugador de gol que venga de fuera esté bien atendido para que los socios estén a gusto y en ello estamos y bueno el presupuesto es el que hay y sobre él trabajamos cuesta lo suyo pero bueno entre todos peleamos para que eso salga adelante si el pasado año fue uno de los mejores de la reciente historia del club de golpozo blanco no lo es menos para su actual el presidente Pablo Castro el pasado ejercicio recibía el reconocimiento de sus paisanos a nivel local y regional hombre uno siempre agradece que que te hagan un reconocimiento ¿no? desde tu vida profesional como ocurrió en la feria agroganadera o en otro aspecto de la información ya dejando un poquito aparcado lo que es la presidencia del club de gol pues como tú dices antes bueno pues me reconocieron a nivel andaluz mi dedicación por mi profesión ahora ha sido la prensa cordobesa la que además le otorga un premio al club por sobre todo por el torneo por la importancia el reconocimiento que hacen de la importancia que ha tenido el torneo y luego a mí personalmente quizás lo personal te voy a mentir si no te digo que a todo el mundo nos agrada que nos reconozcan nuestro trabajo pero creo que eso no es lo más importante lo más importante es que la satisfacción que yo tengo con esos reconocimientos es que ha sido todo por por mi pueblo o sea yo traje la gala a Pozo Blanco y dije traje aunque alguien me eche alguna mano lógicamente sin las instituciones eso no es posible pero el trabajo que yo hice para que la gala viniera aquí lo hago para que mi pueblo crezca para que mi pueblo se reconozca para que mi pueblo se ponga en el mapa y tanto la gala como el torneo de gol yo lo he hecho siempre con con la intención de mejorar mi tierra de que Pozo Blanco se engrandezca con estos acontecimientos yo particularmente tengo ya una edad bastante avanzada ya peino canas y cuando uno peina canas ya los homenajes los reconocimientos y todas esas cosas llegan posiblemente por eso porque peinas canas y entonces aunque como he dicho antes tiene un valor personal de satisfacción de que te reconozcan el trabajo pero yo creo que lo más importante es que tu pueblo lo ponga lo más alto posible yo cuando he trabajado para traer esos acontecimientos de la gala o otros acontecimientos deportivos como pueda ser el torneo mi preocupación ha sido siempre grande porque primero que cuando trae uno pues actos o acontecimientos de ese nivel lo haces sabiendo de que te juegas tu prestigio personal ante mucha gente que te ha dado la confianza para que eso se haga en Pozo Blanco y también te juegas el prestigio de tu pueblo que es lo más importante afortunadamente todo ha salido bien yo estoy satisfecho la gente que me quiere y mis compañeros también y te voy a decir una cosa aparte ya de de estos reconocimientos hay una cosa muy importante son los compañeros de trabajo y la familia en los medios de comunicación tú sabes que hay rencillas de vez en cuando cada uno busca su noticia el ser el primero en darla pero luego aquí en Pozo Blanco estamos un grupo que para no ir más lejos nos hemos juntado las navidades nos venimos juntando varios años y eso quiere decir que que somos gente que trabaja para la información y me estoy yendo un poco de lo del campo de gol pero quiero aprovechar todo esto de que todos trabajamos en la misma línea que que mucha gente la gente las personas lo ven de otra manera yo para mis compañeros de la prensa tengo que darle un 10 por el trabajo que hacen y por las ganas que le ponen en engrandecer también Pozo Blanco y quiero agradecérselo vamos y a ti en este momento por poner un ejemplo que estás aquí pues haciéndome esta entrevista para que el gol suene y suene con fuerza por lo menos eso intentamos y eso es muy importante y luego la familia la familia no la podamos olvidar yo llevo mucho tiempo en la radio cuando yo le dije a mi mujer que me iba a hacer cargo de la presidencia del club de gol que me habían avisado que me habían hablado dos o tres veces que al principio le dije que no y al final tiré del carro me decía mi mujer y con razón Félix me decía que hombre llevas muchísimos años que estás fuera de casa que viajas y ahora te vas a meter en otro lío que también nos va a tener nos vamos a poder disponer de días para nosotros y bueno es verdad y por eso desde aquí quiero a mi familia porque a lo largo de mi carrera profesional se ha sacrificado mucho y especialmente mi mujer a Félix agradecerle bueno pues el entenderme el entender mi trabajo y ahora el entender que estoy de presidente que uno está aquí por su pueblo y nada más